Estudia de manera virtual en la Universidad Santo Tomás Bucaramanga La maestría en dirección y gestión de proyectos La especialización en seguridad y salud en el trabajo La nueva especialización en administración deportiva Y la especialización en gerencia de negocios internacionales Conoce los grandes beneficios económicos que tenemos para todos Beca del 15% en el valor de la matrícula Inscripciones abiertas y gratuitas para el primer semestre de 2021 En la Santo Tomás Bucaramanga es momento de avanzar